No queremos brinquito pulido, no queremos brinquito ¡Venga pulido! ¡Adiós! Amigos, bienvenidos al estadio más hermoso del universo Casa del Rebaño Sagrado Hola Hola, buenas noches Adelante, que te invitan Gracias Gracias amigos, el día de hoy estamos nuevamente en Guadalajara Mis Chivas juegan contra el Atlético San Luis Un partido muy importante, el Rebaño Sagrado viene de conseguir un empate en Puebla Atlético de San Luis y el Rebaño están urgidos de puntos Recordemos que desafortunadamente estamos peleando el descenso, por así decirlo Necesitamos sumar puntos, ya que si no hacemos esto La porcentual nos las va a cobrar bastante, bastante caro El día de hoy, como pueden observar, ya nos encontramos en la Casa del Rebaño Y también la afición de San Luis ya se está haciendo notar No sé por qué, tengo un presentimiento que el día de hoy vamos a ver a mucha afición de San Luis Ya me tocó ver un partido, Chivas contra San Luis Y había muchísima, muchísima gente cuando todavía jugaba San Luis la Copa Hoy que se juega la liga estoy seguro que va a haber muchísimo más gente Yo sé que ustedes se están preguntando, oye Serge, estamos esperando que nos enseñes el crew del día de hoy De mi lado derecho está una persona que estimo mucho y desafortunadamente su hermano se nos fue del rebaño sagrado Mi querido Mini Chuy, tu hermano Chuy Godínez se nos fue, se nos va León Esperemos que tenga minutos, que juegue, que la rompa y después regrese aquí a su casa Un amigo, que desde que se casó ya, pues se látigo ¿no? Ya valió para nada ¿Qué partido? ¿Qué nada? Usted se pone a lavar, a planchar, a cocinar Mi querido Gibrán Ya teníamos mucho tiempo que no nos veíamos, desde que ya, desde su boda, desde la boda Pero vamos a armar un tour por Europa, y tenemos que estar mi Jor y yo Ya lo saben ¿no? Más básico, más básico que el huevo y el atún en la despensa, el chaparro El chaparro que por más, que por más que me voy de otro estado, aquí me sigue y me sigue este maldito El día de hoy vamos a tener esta vista del estadio que apenas se está llenando Pero estoy seguro que esto va a estar más de la mitad de lleno, no me queda duda Hay muchas personas que siempre me preguntan, oye Serge, ¿en qué zona te sientas? La verdad es que en este estadio, el lugar en el que tú te sientes, vas a ver bien Y en lo personal, algo que a mí me gusta es agarrar diferentes áreas Conocer todas las áreas del estadio He estado en Premier, atrás de bancas, he estado en Cabecera, he estado en Cluchivas Sabes que me gusta conocer todas las zonas, ya que en cada zona se vive una pasión diferente Gente, si te estás preguntando cuándo vas a estar en La Porra, créanme que tengo muchas, muchas ganas de ir Pero por lo que sé, creo que necesitas una especie de acreditación de La Porra para estar ahí Si alguien me puede ayudar a grabar con La Porra, déjenme en los comentarios y sería lo más cool Ahora sí, a lo que venimos De ese lado, ya están saliendo los jugadores del Rebaño Sagrado Y también los jugadores del Atlético de San Luis La alineación del Rebaño Sagrado ¡Briseño! Como el Briseño ¡Vamos! Hoy voy a festejar los jugadores como mi pollo Briseño No hay cambios en la alineación Lo único que sí, mi pollo Irán Miel se nos lesiona Ya lo esperaron, pero va a estar fuera de las canchas un tiempo Hermano Irán Miel, un abrazo hermano, un abrazo Vas a regresar más fuerte, yo los estoy seguro Con el número nueve ¡Vanán unidos! ¡Hasta donde estés papá! ¡Oribe! ¡En San Luis Peralta! ¿Y Chuy cuánto queda el partido? 2-0 2-0, lo gana el Rebaño Lord Zapotlanejo, 2-1 Le da oportunidad al Atlético de San Luis ¿Y Enano? Me motiva y yo también voy con un 2-0 2-0, ok Yo se los dije, hay mucha gente de San Luis La porra está prácticamente llena Y ahora sí comienza esto ¡Venga el Rebaño! Vean nada más, esta toma no la tiene ni Obama Abanderado, policía, Chofi, central, portero Todos, todos, la barrera brinca Ahí te va el gol papá ¡Ay! ¡C***! ¡Manos mamón! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡¿Qué marcaste! ¡¿Qué marcaste perro?! La seguridad ante todo mi hermano, eh. La seguridad ante todo. Jálale, jálale, jálale. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga lo que necesitábamos, chaval! ¡Muy bien, muy bien! ¡De los chivas! Choppis, ya nos debías un golecito, papá, ya nos debías un golecito. Y tremendo gol, porque se aventó mi Choppis, todo lo que sé. ¡Empresionante! Ahí está, ahí está, eh. Vámonos. ¿Leonel Messi eres tú? Este brother le vaya al rebaño o al San Luis. Y no puede haber el partido, yo me estaría muriendo. ¡Venga, rebañito, venga, rebañito, tírale! ¡Ya tírale! Nunca voy a poder entender por qué tienes una cuadra en la delantera y la retrasas. Vámonos para adelante, carajo, tírale. Métale un punterazo, métale un calcetinazo, pero tírale. Chicos, agentes de San Luis, acuérdense que la rivalidad debe de estar ahí, en el campo. Aquí afuera no, muchachos. Aquí pura paz. Amigos, algo reprobable. Ya hay bronca por allá, ya se están peleando. Esas son las cosas que tenemos que erradicar del fútbol mexicano. ¡Toñito! ¡Más bueno, Toño! Mira nada más, mi compadre, hasta una cerveza te va a invitar. Es nomás, te hace reverencia. Claro que sí, Toño. Tú lo sabes que mi hijo se va a llamar Toño por ti, carajo. Ahí está, un saludo para todos los que no se han suscrito al canal. Así es que si no quieres recibir este tipo de ofensas, por favor te vamos a pedir de la manera más atenta que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, porque vas a ganar muchas cosas, y porque vas a ser el primero en ver estos videos. Y obviamente, por la necesidad de que ese aficionado le mande saludos. Ah, con que el güeronaldo le va al San Luis y no le va al América, ¿eh? ¡Capturado! ¡Ay, ay, ay! ¡Acábalo, perro! En efecto, el árbitro acaba de terminar el primer tiempo, muchachos. El rebaño lo va ganando 1-0. La cámara del baile versión Iván Zul, ahí está, echándose el baile, vámonos, ahí está, ea, 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 ea nomás, ahí está, ea, 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 ja, 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 ja. Y ya va a comenzar el segundo tiempo, nada más que el de las papas, nos dé chance, ahí está. En cuanto se vayan de las papas, esto comienza. Ganamos, señor chicharrones. Ahí está, ya empezó, pero todavía no podemos apreciar el partido, porque ahí ya casi, ahí está. Ahora sí, el segundo tiempo comienza. ¡Venga, rebaño! ¡Ay, ay, ay! No, bueno, no, 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 bendito sea el palo. El travesaño, para que no se escuche tan feo. ¡Sobre pulido! Tocando como el Barcelona de Pep Guardiola, vámonos, vámonos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo! ¿Por qué lo anulas? ¡Ya comela! ¡Bien! ¡Ya comela! ¿Por qué lo anulas? ¡Ya comelo! ¡O sea, lo tienes que revisar, mamón! El árbitro va a revisar algo, no sabemos qué es. Que revise la jugada, pero la pasada. Que revise la de hace 10 minutos, el perro. ¡Marco penal! ¡Marco penal! ¡Venga! ¡Señor Pulido! ¡No lo quiero pa' allá! ¡Holazo! ¡Holazo! ¡Ya, ya, lo está cantando, mi hermano! No queremos brinquito, Pulido, no queremos brinquito. ¡Venga, Pulido! ¡Venga, Pulido! ¡Venga, Pulido! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Venga! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la chica! ¡Venga! ¡Cristiano Ronaldo mexicano! En cambio del rebaño, sale la Chófis y entra el señor de las chelas. Ahí está. Bien, mi Chófis. Hiciste un golecito, papá. Bien, bien. Vean nomás, el ambientazo cuando el rebaño sagrado viene ganando. ¡Penal! ¡Penal! ¡Gol! 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 ¡Venga! ¡Gol! ¡Antre penal! ¡Venga! ¡Venga! Y lo tiene que tirar Vega. Ese penal lo debe de tirar Vega. Lo tiene que tirar mi pollo Vega. ¡Gol! ¡Gol! Pero lo va a tirar Alaniz. ¡Cámara Alaniz! Mételo, por favor. ¡Ya me voy, penal! ¡Escucho! ¡Uno más! ¡Ya me voy, Adela Chivas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tres cero, toma! ¡Tres cero! ¡Gol de los chivados! ¡Tres pepitos, toma! ¡Tres pepitos, Tomás! ¡Tres pepitos, Tomás! ¡Te quieres! ¡A un poquito más, voy! ¡Me voy a ver a Chivas! Hace tiempo que no veíamos un 3-0. ¡Qué noche! ¡O qué noche! ¡Tres pepitos, Tomás! ¡Tres pepitos, Tomás! ¡Yo te amo! ¡Mi corazón! ¡Mi tato de color! ¡Mira, mi Toño! ¡Haz lo que quieras, Toño! ¡Métete un autogol si quieres! ¡No seas mamón! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Teníamos el cuarto! ¡Teníamos el cuarto! ¡Ahí dice el cantante! ¡Lo gana el rebaño! ¡Tres goles a cero! ¡Tres goles a cero lo ganamos! ¡Tres goles y pudieron ser cuatro sin problema! ¡Cuatro sin problema! Bueno muchachos, un partido como ya hace tiempo, no teníamos tres goles del rebaño sagrado, pudieron ser cuatro o cinco, al final fallamos una clarísima, pero bueno, el resultado se logra, se suman tres puntos importantísimos, desde el principio del video les dije, necesitamos, nos urge sumar de tres puntos, espero que les haya gustado este video. La siguiente semana nos vamos a León, el rebaño sagrado, visita a nuestro Cota y a nuestro Chuy Godínez y obviamente vamos a estar ahí, como este hermano está acá en el canal, vamos a estar en León. Así es que si quieres ver este video, si quieres ser el primero en ver este video, suscríbete para que el video te llegue hasta tu celular y seas el primero en poder ver este video. Si quieres estar más cerca de mí, de todo lo que hago, de todas las dinámicas que tenemos en redes sociales, corre a Instagram, sígueme porque ahí vamos a estar al contacto tú y yo. Y bueno, nada más, vamos a firmar una playera antes de terminar el video, aquí está la firma de mi pollo pulido y aquí está la de Iván Zul. Una vez dicho todo esto, yo me voy a irnos sin antes recordarles que esta vida con una sonrisa, ¿saben cómo es muchachos? Muchísimo más sabrosa. Y arriba las chivas. Hasta la próxima. Y arriba.